Pues Veracruz es el cuarto estado con menos pruebas, no el tercero con menos pruebas. Y es el estado que tiene el mayor número de muertes después de la Ciudad de México, perdón, después del Estado de México que tiene 15.772. La Ciudad de México que tiene 13.638 muertos. El tercer lugar con el mayor número de muertos es Veracruz. Veracruz tiene 5.698 muertos y el gobernador lo declaró en verde. Todo puede quedar bien, ¿saben por quién? No con la gente, no con los veracruzanos, con ya saben quién, ¿sí? Con ya saben quién. Y lo declara, y lo declaran en el estado con semáforo verde. No puede entenderlo. En los veracruzanos, menos. Pero el ser gobernador, Huitláhuac se llama, está quedando bien con ya saben quién, ¿sí?